En la actualidad estamos ya culminando el curso de manejo, prácticamente estamos en la fase final que viene a ser el 30 de diciembre ya con las incorporaciones de los alumnos. Dios mediante, pues estamos ya gestionando con la Agencia Nacional de Tránsito el nuevo curso que esperamos que, si Dios quiere, de esta a la próxima semana ya tengamos un informe de ellos para que sea favorable a nosotros y poder ya empezar con las matrículas para el nuevo curso. En este caso particular, ¿este nuevo curso se mantiene en cuanto al tiempo de capacitación y costos? Sí, justamente nosotros nos manejamos con un tiempo de seis meses que es el curso y el costo no se mantiene el mismo que es un valor de 958 dólares en el cual nosotros como institución damos un plazo de los seis meses que dura el curso para que las personas que estén inscritas puedan cancelar en el CELAPS con una entrada desde luego y el resto a seis cuotas. En el caso particular de este nuevo curso que arrancaría, ¿cuándo es el cupo que ustedes aspiran contar para que la ciudadanía que desea ser partícipe esté al pendiente? Mira, este nuevo curso, si Dios quiere, nosotros estamos pensando que arrancaríamos ya tal vez para el 15 de enero o a más tardar a fines de enero y tenemos, estamos tratando de calificar con la Agencia Nacional de Tránsito con un cupo de 500 alumnos. Dios quiera pues que las cosas se den y podamos tener un número del que yo le estoy hablando para nuestra institución. ¡Gracias!